El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. No me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. El día de la estricta, no me sé la puerta de tu poder, el tema y todo el mundo, aquel adiós por la vida. ¿Tu lucha contra qué es? Mi lucha es contra la comida. ¿Vos querés combatir toda la comida que haya? Yo quiero comerme toda la comida que haya en este mundo, para así se acaba la desigualdad.